¡Suscríbete al canal! 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 Ashlyn, la persona perfecta aparecerá. Seguro vas a pasártela increíble. Nos vemos luego, corazón. ¡Ashlyn! Justo a quien estaba buscando. No me digas. ¿Quieres ir conmigo esta noche? ¿Qué? No, me siento incómodo en el Festival del Bosque. Demasiado bosque y festividad. Buscaba a Cupido. ¿La has visto? No, últimamente. ¿La buscaste en el Abracafé? Ah, gracias. Lo haré. Ah, Cupido. De verdad necesito preguntarte algo. Bueno, verás, es algo personal. Estoy un poco nervioso y... He aprendido que en momentos como este, la mejor manera es solo liberarse y decirlo. Muy bien. ¿Quieres ir al cine conmigo esta noche? Ah, claro. Me encantaría a las ocho. ¡Perfecto! Te veré entonces. ¡Te plantaron! ¡Segunda parte! Estas botas son grandiosas. Cupido, ahí estás. Tú sí me ves. Después de hablar con Dexter, he empezado a preguntarme si soy invisible. Lo siento. Pero hay buenas noticias. Creo que tú eres la persona ideal para acompañarme al Festival del Bosque. ¿Qué opinas? ¿Sabes qué? Necesito un descanso de todo este asunto del romance. Genial. Unos zapatos nuevos es lo que necesitas. Seremos tres para el té, tú y yo también. Pero revolví los pastelillos con las galletas y las salchichas con los bizcochos. ¡Hola, Raven! Lo siento. En realidad no estaba escuchando. Es solo que Dexter me invitó a salir al fin. Quiero que esta cita sea muy... ¡Perfecta! Entonces conozco a la persona perfecta para preguntarle. ¡Ay, al fin lo hice! Le pedí a Raven que saliéramos. ¿Qué fue lo que hice? ¿Problemas de chicas, hermanito? ¡Blondie! Gracias por venir. Sé que te preparas para tu gran espejo cast. ¡Ah, sí! En el arte de decorar pastelillos. Tiene que ser simplemente perfecto. ¡Oh! Discúlpame. Hola. ¿Ese aroma es de pastelillos recién horneados? ¿Puedo pedirte...? Lo siento, nena, pero ya no trabajo aquí. Bye-bye. ¡Vaya! ¡Qué grosera! Entonces lo que pasa es que tengo una cita esta noche con Dexter. ¡Wow! No podrían ser más perfectos. Un pastelillo, por favor. ¡Ah! ¿Qué estabas diciendo? Que tengo esta cita y... ¡Ah! Una cita. Muy bien. Imaginemos que yo soy él y tú eres tú. ¿Pero yo soy yo? Te veo y te digo... ¡Ah! Hola, Raven. ¿Te ves? ¡Perfecta esta noche! ¡Dudaste! ¡Ay! ¿Qué es lo que tengo mal? ¡Esto va a ser un desastre! ¡Escúchame, hermanito! ¡Eres un Charming! ¡Todo lo que necesitas es tu sonrisa de campeón! Está bien. Déjame intentar. ¿En serio? Y el secreto súper especial con los chicos es ser extra selectiva. Por ejemplo, ese chico de allá, demasiado gracioso. Este tiene demasiado cabello a la izquierda. Él mastica con demasiado ruido. Su sombrero es ridículo. Y después de mostrar tu sonrisa deslumbrante, no hay mucho más que hacer. Solo ser fabuloso, alto, guapo, popular e increíblemente apuesto. Básicamente, como yo. Oh, Gord. Él es muy misterioso. Y él es demasiado zurdo. Sus pies son muy grandes. Él muy callado. ¡Londie! ¡Ella tiene pastelillos! ¡Un pastelillo! ¡Un pastelillo! ¡Londie! ¡Ay, no! Sí, perdiste el control de tus poderes. Pero mira, no fue algo tan malo. Este vestido de pastelillo es perfecto para mi espejo, Gast. Creo que tú lo harás simplemente perfecto. Así que la invitación dice, solo deben entrar al Bosque Encantado. Y la fiesta nos guiará a ella. Ya veo. Dos chicas solas en la espesura. ¿Qué es eso? Es... Un arbusto. Oh, sí. Me asusta un poco el bosque. Digo, ¿quién sabe qué pasará cuando oscurezca? Alguien nos observa. Los árboles se cierran sobre mí. No puedo soportarlo más. Ah, Cupido. Ni siquiera hemos salido de la escuela. Hola, chicas. ¿Adivinen qué? Cubriré el Festival de la Luna Azul en el Bosque Encantado para mi espejo, Gast. Y tengo una entrada adicional. ¿Alguien dijo entrada adicional? Fable. Wow. Realmente había alguien observándonos. ¿Observándolas? Ay, no. Solo pasaba por aquí y... Alcancé a escuchar que mi buena amiga Blondie Logs tiene una invitación doble para el festival. Así que vamos a sacarle polvo al camino. Ahora, chicas. Estoy lista para ir. Oh, tú eres la acompañante de Blondie. Sí, pues Blondie quería a alguien que la peinara. ¿Quién es tu amiga? Chicas, ella es Fable. Te llevaríamos si pudiéramos. En serio. Pero no podemos. Está bien. Ustedes cuatro deben seguir. Te lo compensaremos. Y haremos algo juntas cuando volvamos. Suena genial. Si alguna vez vuelven. Hola. ¿Qué tal, Cerise? Quieta, quieta. Me preguntaba si podrías darme un pequeño consejo de viaje. Creo que sí. Digamos que soy una inocente viajera en estos lugares. ¿Cuál es el peor y más terriblemente peligroso error que podría cometer? Bueno, ahí está. El bosque encantado está a la derecha. El bosque oscuro a la izquierda. El peor error que podrías cometer es adentrarte en el bosque oscuro. Como sea, debo irme. ¡Espera! Pero si acabas de decir... ¿Qué importa? ¿Cómo vengamos su rechazo? Enviándolos por el camino equivocado. La división del camino debe estar justo ahí. Todo lo que hay que hacer es seguir la señal directo hacia el bosque encantado. No se ve muy encantado. ¿Qué digamos? Ay, vamos, chicas. No queremos llegar tarde. ¿No tendríamos que haber llegado ya? Pareciera que hemos caminado durante horas. Está tan oscuro aquí que ni siquiera puedo decir si es de día o de noche. Yo sé qué hora es. Es hora de comer. Muero de hambre. Yo soy una etchi experta para encontrar comida en el bosque. De hecho, conozco un lugar cerca de aquí. Síganme. ¡Una casa de jengibre! ¡Esto es perfecto! ¡Vamos, chicas! Solo partan un pedazo de la parte exterior. ¡Uy, qué asco! Eso está sucio. Veamos qué hay adentro. ¡Oye, deja! ¡Eso es mío! ¡Amigas! ¡Encuentra en su propia casa de jengibre! ¡Mmm, momm, 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 momm! ¡Bienvenidas a la barra de yogur congelado de la señorita Moffet! ¡Es realmente delicioso! ¡Acerquen un banco y relájense! Tan solo quería comentarles que hay acceso libre a la red No se preocupen, chicas Conozco a la familia que vive aquí Y ellos simplemente me aman ¡Hola! Soy Blondilux ¿Qué hacemos? Solo ignórenla Tal vez se vaya pronto Quizá no estén en casa ¡Hola, chicos! ¡Hola, Blondilux! Es un placer Quizá sea mejor que sigamos adelante Fue muy agradable conocerlos a todos ¿De qué están hablando? Mis amigas están hambrientas ¿Tendrían por casualidad un poco de avena? Pues por supuesto Siempre tenemos avena Y ofrecérsela a una chica que se coló a nuestra casa Sería lo más cortés de nuestra parte ¡Ya fue suficiente! ¡Ella ya rompió mi cama! ¡Rompió mi silla! ¡No puedo soportarlo más! ¡Fuera! 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 Bueno, eso fue incómodo Debieron dejarme hablar solo a mí Lo digo de verdad Esos osos En serio ¡Me aman! Definitivamente ya deberíamos haber encontrado el Festival del Bosque ¿Qué tal si apartamos nuestros pensamientos de nuestra situación y pensamos otras cosas? ¡Oh, chicos! Eso es exactamente sobre lo que intento no pensar más Olvidé que Dexter iba a llevar a Raven a ver una película esta noche ¿Quién sabe? Tal vez no les... Vaya muy bien Creo que usaré este brazalete O tal vez este anillo O este collar se vería bien Es tan solo una película, Raven No un hecho examen final Ya sé, ya sé Estoy más nerviosa de lo que pensaba O sea, esta es mi primera cita real con Dexter ¡Ya está aquí! Lo siento, no me di cuenta que esa madera era tu cabeza Digo, que la puerta era tu cabeza Digo, toma flores Gracias, son de verdad Bonitas Lo olvidé Reina malvada, flores Está bien Yo solo les pondré un poco de agua Soy tan torpe De verdad, lo siento mucho, Dexter No, no, yo lo siento Es mi culpa Es totalmente mi culpa En serio, de verdad lo siento Y yo siento tanto que tú lo sientas Este lugar es realmente elegante Y... Tal vez solo es momento de sentarnos Cuidado con el escalón Estoy... O sea, en serio Súper nerviosa ¿Tú estás nerviosa? Yo estoy nervioso Entonces, tenemos algo en común Entonces, no hay nada por qué ponernos nerviosos Solo... Seamos nosotros mismos Y disfrutemos la función ¡Pero, Riven! ¡Shh! Está iniciando Y ya quiero ver qué es lo que viene Cedar ¿Has oído algo de las chicas Desde que se fueron a la fiesta? Acabo de estar en el bosque Tranquilo, papá Blondie, Lox y sus tres amigas No volverán en mucho tiempo Ese es mi hijo Blondie ¿Qué tendría que hacer en el bosque oscuro? ¡Qué raro! Porque ella fue al bosque encantado Con Ashlyn, Poppy y Cupido ¡Oh! ¡Están en el bosque equivocado! Deben haber tomado el camino incorrecto Yo digo que hay que apoyarlas y hacer algo ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo más esperaremos a Baba Yaga? Se mostrará pronto Hay que ser pacientes y pensar positivamente Pues yo pienso que basta de esperar Esto es una emergencia ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Wow! Oficina de Baba Yaga Adelante Oigan Esto es más sencillo de lo que pensé Lo siento mucho Estoy aprendiendo Conductor estudiante Más despacio Vuelta a la derecha A la izquierda 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 ¡Sí! ¡Liberada! ¡Por fin! Un embrujo salió mal Y estuve en esta botella Toda la noche ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Raven Queen ¿Has estado conduciendo esta habitación sin mi permiso? Ah, pues yo... ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja, ja! Permitiendo salir tu lado oscuro Es un excelente inicio Pero lo hice porque nuestras amigas están perdidas en el bosque oscuro Necesitan ayuda No digas más Un segundo Viaje de campo al bosque oscuro Esperen Me tropecé con un tronco musgoso No soy un tronco musgoso Gizzle Widget el pillo soy yo Y qué gran fortuna es la suya que conmigo se hayan topado ¿Eres un quién es qué cosa? Yo guiaré a ustedes cuatro invitadas personales Finalmente a la fiesta secreta que desean ¡Síganme! Una gran sorpresa las aguarda Hola chicas Fiesta, fiesta, fiesta Como sea Esto no es el festival del bosque, Ozzy Yo soy Beagle Wobble Y este es mi pantano Ustedes son las invitadas a mi fiesta Hechizo, hechizo Yo lanzo mi hechizo Ahora se quedarán aquí durante cien años Espera ¿Qué? ¿Por qué harías algo así? Nadie me invitan nunca a ningún lado Así que daré mi propia fiesta para competir con el festival del bosque Ahora les ordeno que se diviertan No puedes ordenarle a alguien que se divierta Con razón no te invitan a ningún lado Si ven lo descortés que eres Si quieres que te inviten a algún lugar Necesitas empezar a ser más amable Y no te haría daño cuidar tu apariencia también Blondie Mi bolso Me siento como un nuevo troll ¿Qué te parecería ir al festival del bosque en mi lugar? ¿Tú, tú harías eso por mí? Claro Hubiera dejado que esa chica Fable fuera en mi lugar Si no hubiera sido tan insistente Nadie me había mostrado tanta generosidad ¡Yo levanto el hechizo! Por ese camino rumbo al bosque encantado ¡Fantástico! Parece que la única que se tropezó Fuiste tú ¡Suscríbete al canal!